Da frutos la petrolera mexicana y es que luego de que el proyecto de el actual gobierno en México ha sido fortalecer a la empresa petrolero a la cual durante muchos años pues estuvo prácticamente pues ahogándose al borde de la quiebra luego de que los gobiernos anteriores pues optaran por comprar pues sí las gasolinas, el hidrocarburo a diferentes empresas extranjeras y pues mandando a volar a la petrolera mexicana esto la fue debilitando, el actual gobierno apostó por la soberanía energética, el comprar, bueno crear, construir una refinería como es el caso de Dos Bocas, comprar una refinería en Estados Unidos, ahí en Texas, el caso de Deer Park y remodelar distintas coquizadoras como refinerías como también está la de Cadereyta acercándose pues al 90% prácticamente de la soberanía de la soberanía energética para allá pues ahora sí que va a autoabastecernos de combustibles lo cual pues tiene fúricos a los gringos pero que cada vez le sonríe más a la economía mexicana y es que Pemex acaba de reportar que ya no depende prácticamente de los gringos y es que pasó de que los ingresos de la petrolera vinieran de los mexicanos en un 58% a que la petrolera mexicana dependa de lo que pagamos nosotros hasta en un 70% lo cual habla también de la prioridad al mercado que se está enfocando ya no el mercado de exportación sino el consumo local, de esto nos va a platicar, Aron Díaz, Aron como estás, buen día Hola que tal Publio, que tal amigos y amigas, bienvenidos a un video más, pues estamos teniendo muy buenos números de parte de Pemex y es que ya habíamos visto, bueno lo sabemos muy bien, la intención de la oposición aquí en México o del plenismo era destruir a la paraestatal, querían destruirla para venderla por cachitos y en el intermedio en que destruían a la paraestatal iban a sacar todo el provecho posible para irla vendiendo por partes la sobreendeudaban, hacían que esta deuda se fuera para el gobierno y con esto el gobierno estaba aumentando, bueno bien si iba para el gobierno pero luego se la estaban robando mientras tanto la paraestatal tenía que encargar cada vez más con más deuda, menos producción porque no les interesaba siquiera intentar aumentar la producción ni la refinación, ni dar mantenimiento y poco a poco iban a empezar a causar que Pemex se fuera a una muerte por endeudamiento el FMI o distintos organismos a nivel global que compran deuda iban a terminar llegando por Pemex y se le iban a quedar, le iban a terminar comprando a cachitos eso era el destino, de hecho yo les había comentado una vez analicé cuánto iba a tener que pagar Pemex este año en comparación con otros años y desde aquí podríamos ver que si no fuera porque ganó la cuarta transformación, Pemex hubiera posiblemente muerto en el año 2024 es lo más probable porque no había forma en que pudieran pagar bueno, que es lo interesante de todo esto, como sabemos la producción iba cayendo, tenía un claro declive lo interesante es que se logró recuperar esta producción y ya formó una clase de UV hoy ha sido lento, sí, pero se ha cambiado la tendencia y eso es lo más importante aunque la oposición no lo quiera reconocer pero aquí también lo interesante creo yo es que Pemex está dependiendo cada vez menos del extranjero y está ahora recibiendo mayores ingresos del mercado interno ¿Qué significa esto? primero que nada esto lo podemos traducir como que cada vez más somos más soberanos entonces necesitamos menos de tener que vender petróleo hacia afuera y eventualmente comprar gasolinas del extranjero hacia México entonces ahora Pemex puede dar el servicio más completo nos empezamos a blindar si lo quieres ver así energéticamente hablando, eso es un tema de seguridad nacional si por alguna razón Texas no llegara a cerrar las válvulas de la gasolina causaría un caos en México porque los productos no se moverían causaría un caos en la logística porque ahora los productos que viajen a través de camiones tampoco se moverían sería más difícil llevar comida de punto A a punto B y bueno, en fin, sería un caos vamos a ver esta nota que a mí sin lugar a dudas se me hizo muy interesante y se conoce un incremento del 21.2% en los últimos 5 años las ventas internas de Pemex que comprenden combustibles, petroquímicos y aditivos comercializados a nivel nacional ahora representan el 70.8% de los ingresos totales de la empresa o sea, ya casi está arriba de dos tercios de todos los ingresos obviamente todavía sigue vendiendo en el extranjero porque todavía no logramos obtener todas las refinerías trabajando al 100% y que puedan cubrir todas las necesidades de los mexicanos vamos para allá pero ahorita no hemos llegado fíjense nada más para compararlo con cómo nos lo dejó Peña Nieto al término del 2018 Pemex informó que sus ingresos por ventas internas fueron del 58.37% lo que significa que este porcentaje es casi un 20% inferior a lo que se anticipa alcanzar en el 2023 respecto a la totalidad de sus ingresos ¿qué significa eso? significa que ahorita ya estamos más cercanos al 80% o sea, ese 70.8% posiblemente está calculado a inicios del 2023 o 2022 pero ya para el 2023 hemos alcanzado más de un 80% y se espera que estos ingresos sigan subiendo esto lo podríamos traducir como qué tan eficientemente somos al momento de volvernos soberanos en pleno seguimiento la estrategia de autosuficiencia energética en términos de combustible se avanza en la menor dependencia de las compras del exterior y un fortalecimiento en el abastecimiento del mercado interno esto es lo que decía Octavio Romero Oropesa o sea, en palabras en español o en cristiano sí significa que México depende menos de las gasolinas del extranjero está previsto que la comercialización nacional represente un 83.3% de los ingresos totales de la empresa pública para el año en curso o sea, posiblemente obrador deje, si lo quieres ver así a un Pemex que ya está recibiendo un 83% 83.3% de los ingresos de México significa que avanzó en la soberanía cuando vamos a llegar al 100% si nos vamos a ver que se aumentó ¿qué te gusta? acerca de un 15% en 4 años nos faltarían no, 6 años, perdón pues nos faltarían tal vez otros 6 años quizás, pero se va a lograr sí, estamos encaminados para allá digo, esto es lento pero está caminando para mí lo importante de hecho, podría ser menos porque aquí estoy yo considerando o más bien, no estoy considerando que se tardó a ponerse la refinería Olmeca o las dos bocas ya estaría trabajando con Clave Shema entonces posiblemente en los 3 años primeros 3 años ya lo logremos porque ya tendremos más refinerías este aumento se atribuye principalmente a la contribución de productos de la refinería Olmeca y eso que no está al 100% y de las plantas coquisadoras de Tula y Salina Cruz en el mercado interno como ha comprometido el estatal petrolera la refinería de Salina Cruz entrará en operación hasta julio del próximo año entonces yo creo que ahí sí le va a hacer una tarea para Clave Shema asegurarse que se pueda mantener que se pueda mantener la soberanía energética y que podamos lo que produzca Pemex consumirlo en México ya no depender del extranjero desde el año 2018 hasta el tercer trimestre de este año la producción del sistema nacional de refinación experimentó un crecimiento del 34% al ascender a 818 mil barriles diarios desde los 612 mil iniciales y este porcentaje se eleva hasta el 78% al considerar la aportación de la refinería texana de Dior Park o sea estamos logrando ya ya prácticamente de hecho fíjate los números coinciden se elevó el 78% de la refinación se ha elevado los ingresos de Pemex casi un 80% si los números cuadran así que pues bueno nos están dejando a un Pemex nos van a dejar un Pemex más fortalecido y más cercanos a ese ese paraíso que va a ser la soberanía energética si les gustó el video por favor déjense mega like ese comentario compartan para que lleguemos a más personas que todos se enteren de los logros que está dejando aquí el presidente suscríbanse y nos vemos en un siguiente video cuídense mucho bye bye